Tú me miras y yo te miro Conexión a fuego, lento viene contigo Tú me miras y yo te miro Envolviéndome en tu juego quedas conmigo Porque tú vienes sola si no paso atrás Solo quieres bailar Y tú tienes el control de la pista al bailar Tú me tienes muy mal Baby tú eres fuego Así que pégate y devórame Quiero prender el fuego Tú y yo bailando una y otra vez Baby tú eres fuego Así que pégate y devórame Quiero prender el fuego Y, come on, let's get it On fire On fire No mira Y todo lo que tú me haces sentirme enloquece mujer Hey, cuando te mueves se detiene el tiempo Tú bailando lento, tú bailando lento Baby así te siento Porque tú vienes sola si no paso atrás Solo quieres bailar Y tú tienes el control de la pista al bailar Tú me tienes muy mal Baby tú eres fuego Así que pégate y devórame Quiero prender el fuego Tú y yo bailando el fuego Tú y yo bailando una y otra vez Baby tú eres fuego Así que pégate y devórame Quiero prender el fuego On Fire On Fire Yeah, Lugar Studio Master Jack Jeff Leonard J-E-F-F Leonard, Leonard We got this on fire We got this on fire Yeah, we got this on fire This on fire On Fire